Esta es la verdadera bandera de nuestra patria querida, Honduras. La bandera nacional color azul turquesa. Esta bandera flamea aquí en las instalaciones del Centro Nacional de Educación para el Trabajo, CENET. Con mucho orgullo presentando este video para todos ustedes, amigos y amigas catrachos que se encuentran aquí en Honduras y en todas partes del mundo. Espero que les pueda encantar este pequeño video de nuestra hermosa bandera flameando aquí en nuestro suelo catracho. Como siempre, transmitiendo para ustedes su amigo Héctor Enamorado. Gracias por ver el video.